El Plan Control Territorial de Junio a Diciembre del año pasado Cerramos con un promedio de 4.93 Teniendo una disminución del 42.7% de homicidios respecto al mismo periodo semestral del año anterior Que obedecían a los gobiernos del FMLN Y ya en lo que va del año de enero a mayo Registramos un promedio de 3.61 homicidios diarios Lo que implica una reducción muy importante del 59.1% de reducción de homicidios Comparando enero a mayo del año anterior Eso nos ha permitido capturar en lo que va del Plan Control Territorial A más de 150 objetivos de interés policial Líderes de programas pertenecientes a las pandillas Que de alguna forma ejercen un liderazgo principal en esta estructura terrorista Incluso dentro de esos 150 están los que habían ordenado el incremento de homicidios Hace dos fines de semana atrás Todas estas actividades las hemos financiado con el presupuesto ordinario Que tenemos como cartera de seguridad O que tenemos como gabinete de seguridad Destacarlo que no hemos ocupado Porque no ha sido aprobado por parte de la Asamblea Legislativa El financiamiento para la fase 2 Y para la fase 3 del Plan Control Territorial Si tuviésemos esos recursos Probablemente la situación de la seguridad pública Fuera aún mejor de lo que acabamos de relatarles Buenas tardes Buenas tardes